Porque unidos no sabemos fuertes Eruca Sativa Porque no seamos invisibles Ahora que está todo en silencio Sara Ebe Hasta las estrellas se escuchan Nahuel Penisi Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Que en día se temeré Ahora que estás libre de actitud Soy Hilda Lizarazu Yo, Changos Paciuc Estudio 1 Domingo, 22.30 Televisión Pública Nuestro canal de bandera